El Jardín de Niños María Enriqueta González Castillo no pasó por alto la conmemoración del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, ya que esta mañana realizó el desfile cívico y deportivo que estuvo repleto de colores, música y entusiasmo impreso por los pequeños alumnos. Bajo la batuta del banderín, escolta y banda de guerra, se dio paso a los contingentes por grupo que iniciaron con bicicletas y triciclos adornados con objetos tricolores. Los contingentes escolares participaron con tablas rítmicas que permitieron a vecinos de calles aledañas al Jardín de Niños disfrutar a los pequeños, quienes se vieron alegres por participar en esta actividad que recuerda uno de los acontecimientos políticos más importantes del país. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias!